Amor Siento por ti Será Que el cariño que juraste Que al principio me mostraste Está casi por morir Yo que tanto lo he cuidado Y por él tanto he llorado Solo te quiero advertir Cuidado amor La vida es siempre una oportunidad Y estando solo puede suceder Que otra persona quiere estar en tu lugar Cuidado amor Hay gente por ahí llorando soledad Si tú me quieres es mejor que vuelvas ya Cuidado amor Cuidado Amor No es posible que no entiendas Lo que yo sufro por ti Otra vez tú te marchaste Sin al menos darte cuenta Lo que yo siento por ti Cuidado amor La vida es siempre una oportunidad Cuidado amor Y estando solo puede suceder Cuidado Cuidado amor La vida es siempre una oportunidad Y estando solo puede suceder Cuidado amor Cuidado amor Cuidado amor